Hola que tal muy buenos días amigos de Vallarta Independiente les saluda Milton Colmenares en esta mañana de martes 7 de mayo me encuentro aquí sobre la plancha del malecón en el corazón de la ciudad y como lo puede ver en el título de esta transmisión vamos a dar un pequeño recorrido en este par de cuadras que corresponden al malecón para que usted vea todas las obras que se encuentran exhibidas al aire libre para que toda la gente pueda disfrutarlas de este simposio de pirotecnia que inició ayer por la noche aquí en el malecón y que durará toda la semana pero vamos a irnos con los detalles en algunos minutos más pero antes de llegar a estas obras que son insisto del simposio de pirotecnia quiero que admiren pues el arte de los vallartenses aquí tenemos esta escultura de arena que es muy llamativa es uno de los principales atractivos aquí al costado del malecón de puerto vallarta y acá tenemos otra que es patrocinada por por un centro nocturno vamos ya ahora sí entonces a la zona en donde se encuentran estas obras del simposio de pirotecnia que ha llamado mucho la atención ayer en punto de las 9 con 30 de la noche inició este simposio con castillos con fuegos artificiales llamaron mucho la atención y el día de hoy también a las 9 con 30 aquí en el malecón si usted quiere venir a apreciar a nuestros artistas porque aunque no toda la gente esté de acuerdo con este tipo de eventos pues es un arte el manejo de la pirotecnia y hoy a las 9 con 30 la segunda noche consecutiva mañana miércoles será a la 1 con 30 de la tarde veremos el espectáculo diurno el jueves será también a las 9 con 30 de la noche y el viernes 10 de mayo será el cierre de este simposio de pirotecnia y será a las 10 con 30 de la noche todo insisto aquí en el malecón de puerto vallarta aquí ya estamos llegando justo en donde está el caballito uno de los iconos de esta ciudad tenemos a este que es un toro y dice choforín todo esto insisto pues es por el mayo fest este mes de celebraciones porque en 2019 se cumplen 101 años desde que puerto vallarta fuera nombrado municipio autónomo y 51 años desde que fuera nombrado ciudad este choforín que es este toro fue hecho en tultepec allá en el centro de nuestro país y pues es uno una representación a gran escala de los toritos los toritos que pues yo no sé dónde haga torito todavía alguna fiesta patronal si ustedes saben por favor ilústrenme porque yo que soy de pitillal hace muchos años que no queman el torito en las fiestas si saben de algún lugar en donde todavía lo quemen bueno me gustaría que que me dijeran aquí en la transmisión en vivo destructores tultepec estado de méxico y aquí tenemos otro torito poquito diferente se trae más a hornos encima está más pequeño está más chaparro pero también es bastante llamativo también hecho en tultepec y es que es en ese en esa localidad del centro del país en donde se fabrica pues casi el 85% de toda la pirotecnia que después se distribuye al resto de nuestro país entonces es tultepec pues la cuna de todos estos eventos y son los expertos como no aquí tenemos otro toro otro toro a gran escala este no tiene el nombre o al menos no se lo alcanzó a distinguir todos estos insisto sobre la plataforma del malecón de puerto vallarta a la altura de las letras en donde está el caballito aquí mismo se llevan a cabo o se llevarán a cabo el día de hoy el jueves y el viernes y también mañana miércoles pero por la tarde pues esta esta quema de diferentes obras de fuegos pirotécnicos dice por acá voy a leer un par de comentarios saludos juan gato ramírez saludos qué bonito habla me dice pablo te veo mañana selene el último intento pues vénganse para acá en las palmas jalisco que son las fiestas el 15 de mayo dice ana en las palmas sabía que mantorito porque en el pitillal ya no ojalá que podamos darnos una vuelta para allá para las palmas el 15 de mayo vamos a seguir caminando sobre la plataforma del malecón de puerto vallarta este toro está enojado este si está chido aquí tenemos un esqueleto un esqueleto de toro bastante llamativo también las pezuñas y todo y aquí tenemos este que en lo particular es el que más me gusta es un toro que se ve más agresivo es un toro muy colorido que está exhibido aquí sobre sobre el malecón de puerto vallarta son la atracción el malecón de por sí es un lugar muy bonito pero con este tipo de de obras exhibidas al aire libre pues básicamente se están llevando toda la atención hay mucha gente tomándose la fotografía del recuerdo yo repito el día de ayer inició este simposio de pirotecnia a las 9 de la noche hoy a las 9 30 también se llevará a cabo la segunda noche consecutiva de fotos pirotécnicos aquí en el malecón mañana miércoles a la 1 30 también aquí en el malecón vamos a ver el espectáculo diurno el jueves 9 30 también aquí en el malecón y el viernes 10 de mayo que es el día del cierre de este simposio a las 10 30 es la cita para que puedan venir al centro de la ciudad y vean este espectáculo nosotros en vallarta independiente vamos a venir también vamos a traerles algunas transmisiones en vivo si es que la red lo permite y de todas maneras tendremos algunos vídeos para que ustedes lo puedan disfrutar en caso de que no puedan venir al centro de la ciudad o de que sean de otros lugares pero pues la invitación está hecha a este simposio de pirotecnia y véngase si pueda tomar la foto del recuerdo con estos toros que ya están exhibidos acá esa es la zona en donde colocan los castillos la zona de donde salen el resto de los fuegos artificiales ya están preparándose para el espectáculo del día de hoy así que pues si usted tiene oportunidad desde una vuelta al centro al corazón de puerto vallarta y admire pues esto esos trabajos que todos insisto o la gran mayoría son de tultepec en el estado de méxico y que no es la primera vez que nos visitan ya son varios años en los que vienen a exhibir su arte a este destino turístico y puede venir usted la entrada es totalmente gratuita es aquí en el malecón de puerto vallarta desde cualquier punto que usted venga los va a poder apreciar de una manera espectacular así que la invitación está hecha para todos ustedes me retiro con un par de comentarios dice por acá el torito lo queman en las celebraciones de fiestas patronales de san felipe de jesús en san felipe llano grande me queda un poquito lejos pero pues ya me dijeron que en las palmas todavía queman torito vamos a ir voy a tratar de agarrarlo ojalá que me lo presten desde el malecón de puerto vallarta el equipo de vallarta independiente les saluda le desea que tenga un excelente martes cuídese mucho disfrute de este simposio de fuegos pirotécnicos y la invitación a que estén muy atentos porque estamos manteniendo informados de todo lo que ocurre a nivel local estatal y nacional en www.vallartaindependiente.com y en otiespacio pb.com cesar astral acabas de llegar pero el día de hoy es a las 9 30 mañana miércoles 1 30 jueves 9 30 y el viernes cierran con la última presentación a las 10 30 de la noche para ser bonito cuídese mucho y le deseamos que tenga un excelente martes